... A raíz de un robo perpetrado a un local comercial de esta comuna que se dedica al rubro de la entretención del turista en donde sujetos desconocidos habrían sustraído cierta cantidad de embarcaciones tipo kayak el día 15 de agosto de este año se pone en conocimiento estos antecedentes al Ministerio Público quien determina que el personal del OSIX de Carabineros Valparaíso realice las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de estas especias logrando en solo 5 días personal de esta institución dar con el paradero de las especias en el sector de las islas de esta comuna en donde un sujeto adulto de 36 años que cuenta con antecedentes policiales anteriores mantenía escondido en el patio posterior de su domicilio enterrado bajo un metro de profundidad 9 de estas embarcaciones sustraídas todo lo que año collaboración también a todo lo que voy a hacer enfPN Gracias por ver el video.